El día de hoy realizamos un encuentro, el primer encuentro de capacitación a nuestros gobiernos escolares, personeros y controlores estudiantiles, quienes participaron de manera muy didáctica en cada uno de sus proyectos que está presentando para poder ser elegidos y representantes en cada una de sus instituciones académicas. Yo me llamo Ronald Jessy y yo soy candidato para la personería del Colegio Gimnasio Claudio Monteverdi y les voy a hacer unas preguntas a otros candidatos de otros colegios. ¿Cómo te pareció la actividad? La actividad es una forma diferente de enseñarnos las funciones que debemos tratar, las funciones que debemos hacer y me parece correcto que sea de parte de la alcaldía porque es importante que nos eduquen de una forma participativa y una forma democrática. La actividad realizada me pareció muy didáctica porque de otra manera nos pudieron enseñar cómo podemos aplicar el manual de convivencia con diferentes circunstancias que pasan en el colegio. La verdad la podría también realizar en el colegio ya que esto es una actividad muy didáctica que podemos aprender con actividades como tal. Los niños también pueden aprender muchas cosas y es una forma de aprender distinta. Este tipo de actividades así como la que tuvimos acá me parecería interesante plantearla sobre todo para los estudiantes más pequeños que pues les cuesta un poco entender cómo se maneja la personería y todo ese tipo de cosas para que lo aprendan de una manera más didáctica. Finalizamos con una bonita intervención, dramatización de cada uno de los posibles casos que se pueden presentar y así de forma lúdica comprendimos cuáles son nuestras funciones, cuáles no y qué estamos encaminados a hacer. ¡Gobierno escolar es nuestro tiempo!